Hola a todos, ¿sabías que no debes cambiar el tamaño de los chupones? ¿What? ¿What al recontra? ¿What? Aunque la industria fabricante de chupones te va a querer vender diferentes tamaños de chupones mientras que tu bebé va creciendo, los odontopediatras y ortodoncistas opinamos totalmente lo contrario. No me esperaba eso. Este es un tema que la mayoría de padres desconocen, así que espero que este video te ayude a despejar tus dudas. Cuéntamelo todo. ¿Por qué no recomendamos el cambio del tamaño de los chupones? Pues porque mientras más pequeño sea el tamaño del chupón, menos espacio ocupa en el paladar. Vaya, eso explica muchas cosas. El problema principal del chupón es que altera la posición de descanso de la lengua. La lengua, un órgano muscular muy potente, compuesto de ocho pares de músculos, se apoya sobre el paladar cuando estamos con la boca cerrada o descansando. Esta presión muscular de la lengua hace que el paladar crezca a lo ancho. Cuando es el chupón o chupete el que se apoya en el paladar, obliga a la lengua a estar en una posición más baja, en la mandíbula. Esto ocasiona que el paladar, el maxilar, no reciba la presión necesaria para crecer, ocasionando malas mordidas. Tal como te explico en este video. Por ello, mientras más pequeñito sea el chupón o chupete, más espacio habrá para que la lengua se apoye en el paladar y menos deformará la dentadura. Y aquí, los consejos chifinales sobre los chupones en los niños. Si tu hijo usa chupón o chupete, cuando se quede dormido, intenta retirarlo suavemente de su boca. Y así, la lengua se colocará espontáneamente donde le corresponde, en el techo del paladar. Recuerda que mientras menos tiempo use ese chupón de día y de noche, mejor para su mordida. Y ya sabes, el límite máximo para abandonar el chupón o chupete es a los dos años para evitar que afecte su dentadura de manera permanente. En este video, te dejo los mejores trucos para que diga Bye Bye al chupón. ¿Sabías sobre este tema? ¿Fuiste de la que compraste todos los tamaños de los chupones mientras que tu bebé crecía? Cuéntame, así aprendemos todos. Me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. Gracias por estar suscrito al canal. Y si eres nuevo, ¡bienvenido! ¡Bienvenido a mi mundo! No olvides darle click a la campanita para no perderte ningún viernes de YouTube. Ya sabes lo importante que es la salud bucal de tu peque. Te envío un fuerte abrazo, allá donde estés. Dime desde dónde me estás viendo. Nos vemos la próxima semana. Un beso. ¡Chau!